¿Qué rayos menores? Estamos aquí con Che hermano Salud Y con Anita, nuestra patrocina Hoy vamos a hablar por fin de la película de Los Eternos o Eternos Porque no se llama The Eternals Se llama Eternals nada más Si no saben de qué se trata, se trata de los primeros Pueden ser superhéroes de Marvel Que son creados por los celestiales Los celestiales son estos seres cósmicos Super gigantescos, más más tráficos Crearon a los Eternals en los The Vions Para hacer su desmadito Pero aquí, según esto O creo que sí también en los cómics Los Eternals no interfieren en las cosas En las guerras de los humanos O a menos que entran los The Vions en la Tierra Porque luego te preguntaste O nos preguntamos ¿Por qué los Eternals no nos ayudaron cuando A Ana nos ayudaron? Sí, sí, sí Si ya estuviera diciendo Ya me siento en el MCU Pues parte del MCU Yo viví la guerra en Nueva York Tú tienes un video en TikTok En donde dices que Thanos Era un... Es un tipo Diviant Si en los cómics Thanos es medio Diviant No tendría sentido Que ellos entraran en la guerra contra Thanos Porque es un Diviant Es una película difícil de ver Una película contemplativa Es una película de... Del tema de los nómadas De Estados Unidos Que aquí no sé si hayan... Bueno, no se llaman cosas de nómadas Aquí en México, ¿no? Deben de Solo no les llamamos así Les llamamos de otra forma De otra forma Creo que sus películas de Chloe Zhao Son más de diálogo Que la acción Es el diálogo Que te va encaminando a la historia Con el diálogo Con los parlamentos Con todo lo que está diciendo La gente O los protagonistas En sus películas Y aquí se ve mucho, mucho El estilo de ella En Los Eternos Por eso vamos a lo más chingón Lo más chingón de la película Es... Vamos a los técnicos Lo técnico es de que La fotografía está excelente Como el en Nomadland Que por eso ganó también Creo que mejor fotografía en Nomadland Aquí usa lo mismo O sea, pues sí Si ya usó el Nomadland De mejor fotografía Mejor lo voy a usar en Los Eternos Y sí, obviamente aquí La fotografía Creo que es una de las mejores fotografías De Marvel O sea, creo que O es la única Pirlo de Marvel Que tiene mejor fotografía O sea, las demás Son tomas X Si se ve la diferencia Entre los celestiales O en una magnitud O la diferencia de magnitudes Con las personitas Y los celestiales Otro técnico Que es el score La música Está muy chida Pues está muy chingón A lo mejor la pueden nominar Para mejor el score Otra cosa muy chingona Son las... Las batallas Vamos, pues sí Las batallas sí Las primeras escenas de acciones Están muy buenas Sí, están chidillas Sí, están buenas O sea, al ver Sí, están chidas O sea, no es como que Del otro mundo Porque Claudia Shaw Obviamente no está Especializada En hacer películas de acción O de blockbusters Otra cosa muy chingona Ahora sí Es lo que marcó Eternos O lo que todos están hablando Es la diversidad De los actores Tanto actores Tanto los personajes Porque aquí Los actores son De que tanto mexicanos Musulmanes Asiáticos Americanos Ingleses Es la ONU aquí O la familia Porque aquí hay también Bueno, también aquí Hay una actriz Que es sorda Bueno, sordomuda Sí, sordomuda En la vida real Sí es sordomuda Y tanto en su personaje Sordomudo Y también en un personaje Es gay Entonces aquí Hay mucha diversidad Mucha inclusión Marvel como que Se aventuró O dijo Bueno, vamos a hacer Otra cosa muy diferente Con este tema De la inclusión Y con esta escena Más o menos Subido de nivel Que se ve Esta escena De sexo Entre comillas Es como por ejemplo Capitán América O Iron Man Con su novia Todos con su novia O sea Pues tienen que hacer Cosas sexuales Pero obviamente Marvel está con Disney Y pues no toma sus temas Pero ahorita Así como que se Te arriesgaron No mames Sí, es una mezcla De sentimientos encontrados Por eso vamos A lo más pinche Lo más pinche de la película Es Sabemos que Chloe Shaw Viene de un cine De autor De como más de drama Más de diálogo Y aquí se ve mucho Porque las mejores escenas No son las de acción Son las escenas De diálogo Cuando están Se están preguntando Se están cuestionando De su existencia De su O de la humanidad En sí De las personas Que estamos haciendo bien Somos los villanos ¿Por qué Los humanos Se comportan así? O Que se mueran todo El planeta tierra Porque los humanos Son unas mierdas Pero no Hay gente buena Hay gente con sueños Hay gente con inspiraciones Entonces hay que Destruir todo el planeta tierra O no Se están preguntando Estas cosas Profundas Existenciales Existenciales Filosóficas también Pero cae En lo más pinche Porque luego cae Marvel con sus escenas De acción De pelea De superpoderes Y todas De chistes Y también de chistes De acción Porque bueno A mí lo de acción Pues sé que voy a ir a ver Una película de superhébos Pues estoy esperando Buenas escenas de acción Pero de repente Te rompen el mood Bien emotivo Y de un profundo Y bien intenso Con De que Ah chistorín Como Marvel siempre ha hecho Es como de Estaba bien entrada Y no sé Ese personaje extra El que está grabando todo Que güey Porque está ahí Para darte risa Otra cosa muy pinche De la película Si es el Los divines El villano A vencer Entre comillas O esos divines Perse Esto En general Otra vez Marvel Echó perder Entre comillas Unos villanos Muy icónicos Como los Skrulls También Ahora los divines Como que A lo mejor Lo están guardando Para más proyectos Para más fases Para más películas Pero aquí Como que No te esperes mucho De los divines Si eres fan De los eternos Si ya le dices Sus cómics Y dices No los divines No mames Son los mejores villanos No aquí como que Güey No te esperes eso Que quieren de repente Sacar la cabeza Y ser algo Más Y luego Es como de Ah no tenemos tiempo Para desarrollarte Bye Que Ah un dato con Chave En mano Que la voz De este Divayan Superior Es la voz De El que hizo It Ah el hermano Ajá ¿Cómo se llama? Bill's Carver Bill's Carver Bueno Él es la voz Sí Por eso Sí Como que Sí A veces Dices Yo conozco esa voz Pero es de Bill's Carver Y también El El final O lo que va a pasar Después de El tercer acto en general El tercer acto como que dices No entendí el motivo De por qué hicieron eso De vencer al villano Y a vencer No el Divayan Sino hay otro Como siempre No entendí Y luego lo que pasó Después antes De los créditos De que dices No Estábamos con el multiverso Y ahora qué pedo Con este pedo Sí Era como que Una idea Antes del multiverso Y toda la pandemia Pues Revolvió sus planes Entonces como que Eternos No supo acomodar bien Su calendario Y como que Bueno Vamos a meter aquí Porque no hay nada Aquí como que se siente Muy afuera de la fase esta Del multiverso De lo que nos venían presentando Desde WandaVision Lucky Y luego Los Eternos ¿Y dónde queda? A lo mejor Viene después Galactus No sé Y en conclusión Está pasable Es una película Muy chida En los temas de filosofía De existencialismo Y así Este pedo Pero Como una película De Marvel Si es diferente Si es algo Como que no Nunca había visto Algo así Del MCU Si va a haber Muchas opiniones Divididas Por eso vamos a arrancar Con Sherman A esta película Le voy a dar Unas cuatro chéves Del Six A mí sí Me gustó Pero sí tengo Mis dudas Sí tengo mis opiniones Encontradas Pero si la ponen Como que Ah pues está chida Ok Veanla Más por los actores Más por la diversidad Más por la inclusión Más por los temas Cósmicos Socialistas Y los celestiales Los celestiales Están muy chicos Por eso mirena Si les gustó este video Bueno, les agradezco Un saludo Tomarte arriba Comenten si les pareció Los Eternos Suscríbanse Muy importante Síganme en mis redes sociales Como Concha Hermano En TikTok Instagram Facebook Y saben que la vida Mucho mejor Concha Hermano Salud Salud Se vio bien